Pues parece increíble, pero ya cumple 10 años. Estuvo ayer la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, anunciando que la edición del Buen Fin 2020, que se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre, cumple 10 años en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19. La Secretaría de Economía detalló que la razón por la que ampliaron el número de días del Buen Fin es para cuidar la salud de la ciudadanía y evitar los contagios por COVID-19. Lo importante es lo que le hemos mencionado, que tenga usted en cuenta si realmente lo que va a adquirir lo necesita. Hay que ser muy cautelosos.